Antes de comenzar quisiera deciros que cuando llegamos a 15 likes subiré el siguiente episodio Si llegamos hoy a 15 likes subiré el episodio mañana, si llegamos mañana a 15 likes subiré el episodio pasado Y así sucesivamente hasta que lleguemos Y espero que lleguemos y en el caso de que no lleguemos lo subiré cuando crea yo Y tras esto, dentro vídeo Hola a todos, soy Tremon y aquí estamos en el episodio 25 de Pokémon Blanco 2 en Vlog Bueno, pues el episodio anterior nos quedamos aquí en Pueblo Arenisca Puede ser, afilante de montaña reversa, vale, pues creo que es Pueblo Arenisca Y habíamos salido en la montaña reversa donde estaba aquí, allí, Bel Y se supone que estaba buscando un Hietran Y bueno, además, tras el episodio anterior al final que pregunté de qué tipo era Hietran Que eran de dos tipos, pues me contestó por ahora que fue hace cuatro horas Me contestó, bueno, porque ahora lo estoy llamando a las siete y media de hora española Peninsular del día 25 de mayo Por lo que yo tengo que llamarlo con algo de antelación por si llegamos a dos cifras de los likes Y bueno, a ver, si alguien comenta después de esta hora, saldrá en el siguiente vídeo Saldrá en el siguiente vídeo Aunque como que algo extraño, quizás Jejeje Bueno, pues King of Plays Pokers comentó que es a cero fuego Obvio Pues sí, correcto, es a cero fuego Muy bien, gracias King of Plays Pokers por comentar Y bueno, pues nos quedamos aquí en Pueblo Arenisca Y a ver qué hay por aquí en Pueblo Arenisca A ver, hacía antes Acuatunnel, Acuario Transitable Eh, mira, yo he ganado el Acuatunnel, pero bueno, si vengamos a echar... No, espera A ver, espera Mis Pokémon están perfectos, están mal, están... Bueno, están perfectos, claro, sí, están perfectos Porque en la lucha, la Belleza los curaba automáticamente con su magia curadora Jejeje Y bueno, a ver qué hay en esta casa Eh, ¿por qué se habrán quedado solo el Padre de la Familia Finolis? Pues... Solo porque quizás la gente solo pensaba en el dinero y no lo hacía casado todo Jeje Sí, es justo lo que puede decir Soy multimillonario y me hacía las canciones de las cartas estáticas de primera calidad Como por ejemplo, esta presenta furiosa y exicita ¿No te gusta? Sí o sí Dime que sí Ya un recaché en comisiones al dinero por los alejados Pero quiero algo más ¿Llevas algo exóctico interesante? Dime que sí No llevas nada que me pueda interesar, ni remotamente Ay, en fin, esto de hablar tanto Ay, en fin Interrupciones en todas partes Eh, en fin Jeje Bueno, pues... Ah, mira, que tenía el repelente Perfecto Ahora no lo voy a usar porque no voy a servir nada Sería gastar de repente y no quiero He olvidado que el centro comercial De la reunión lo rejetan jóvenes En la ciudad de Fuertes Ya no quiero ser menos Lo demostraré Uf, si es que ya me pongo todo eufórico Bueno, pues yo soy diosa virgen Signo Jeje Ay, en fin Yo soy esa, venga Yo quizás acepto Pero ya sabéis A cambio de un servicio Jeje A ver Vamos a ver qué es este acuario A ver, nos entramos aquí Acuario Y mira, a ver Eh, hola A la derecha se encuentra el acuatúnel Pero si eres tan amable Espera un poco más, ¿vale? Un poquitín de nada Espera Acuario o acuatúnel Que es un acuatúnel Pero yo pensé que era un acuario Pero no sé A ver, aquí Esta imagen Un par de información sobre el acuatúnel Ah, el acuatúnel es un pasadizo Su acuático Desde que puedes observar Los poquitos que vive el mar Como un acuario Ah, es un acuario Sin yo saberlo Jeje Por la mañana podré contemplar Al yace el nado de Urmantai Y a partir de a terribancos De friles flotando misteriosamente Y por la noche Podré observar A majestuoso Wailor A ver, tú, Black Me he mudado aquí Eh, solo para ser La primera entusión del acuatúnel ¿Qué? ¿Y por qué te he mudado Y no has venido exactamente Ese mismo día Bueno, en fin Jeje Ay, cosa extraña del mundo Tengo que limpiar a Máster Forza Espera un poco Mientras tanto Cuánta impaciencia Eh, mira Pues yo llego atrás antes que tú Ja, ja, ja Ay, en fin Déjalo Jeje A ver, Pueblo Aranisca Vale Pueblo Aranisca A ver qué hay en esta casita Eh, espera No dice que Pokémon Pueblo Aranisca Vaya, Pueblo más extraño, ¿no? De ellas en la residencia de Catleya Intentan llegar al tomando Oh, Catleya Es lo que es la de tipo psíquico La esta, no sé No sé La verdad es que no No, no, me suena algo, Catleya Me suena algo Bastante, bastante Quizás demasiado Jeje Vale, pues vamos a ver Eh, espera ¿Solo es esto? Pueblo Aranisca solo es esto Eh, me estás contando Que Pueblo Aranisca Es Única Y exclusivamente Ah, vale Que tiene playa y todo Pues yo quiero vivir aquí En Pueblo Aranisca Parece un buen pueblo Jeje Vale Eh, Pueblo Aranisca Me suena un poquito A un A una ciudad que está Bueno, no sé si es una ciudad o algo Que está tras, tras Eh, pues qué Hice el blanco Pero bueno El blanco del total ¿Sabes qué? En Bahía Aranisca Ah, ahí En Bahía Aranisca No, no sé No, no puede ser Bahía Aranisca Que tengo que saque al lado Aparte a veces ya dicen Flotando en la superficie Y tienen forma de ser un poco peculiares Porque son rosas y azules Y son Tienen tumores por todas partes Jeje Ey, chavalina ¿Tienes una casa de retriaco En Pueblo Aranisca? No Tú tienes que ser Rica No, he dicho que no He dicho que no tengo Tengo un pequeño regalo Para acelerar nuestro encuentro Es decir Soy rica Tú pobre Bueno, lo que seas Y me regalas algo Jeje No, de completo Las escamas bellas son bellas De verdad No fastidies Dale a algún Pokémon Y verás A Fibas Al feo este Que emociona Cheo Es el mensaje Trabalo en los muros De aranisca ¿Te voy a aranisca? Ay A saber que son Solo su no Fijo Los Pokémon se pueden comprar Gracias a algún lugar Que no se hace Gracias a ese desconocido Donde quiera que estés Gracias Gracias Ya puedes fabricar Otro más Tengo que fabricar Todo eso Mal, mal, mal Muy mal Perro mal Jeje Oye tú Me cumpliréis Si no vaya a decir La corriente Si me voy a ir Por mil euros Por mil euros Bueno Por mil Por qué dólares Por cuartos Como sea Bueno Sí, por qué no Jeje Claro que sí ¿Por qué no? Siempre que el precio De lo que te convence Nada tengo que objetar Al fin y al cabo A la hora de comprar Es el kit De la cuestión ¿No? En la misión Festival Menudo que compra A la zona nexo ¿Qué? ¿Qué? ¿Misión? No te iba a comprar ¿Pero qué? Lo importante es que te convence ¿Qué? ¿Qué? No lo acabo de entender Para nada Para nada De nada De verdad Que no lo entiendo De nada Se supone Que me iba Iba a comprar Después se me añade Una misión Y no sé Qué me está apuntando No, mira Es pesca Vamos a pescar ahí A ver si encontramos algo Si tengo caña Porque creo que no tengo Ni siquiera caña Aquí está Casi, casi, casi No tengo caña No tengo caña Bueno, pues a lo mejor Si me hago sufrir delante A lo mejor sí A lo mejor No sé La verdad es que no Ah, pues sí Ah, pues sí Sí, para que me salga algo Vale Un estadio salvaje Por lo que El pueblo analizca En su nuevo Ciudad Nueva ruta Nuevo Lo que sea Y Toca capturar Así que le lanzo La Máster Sin complicaciones No El lanzo Primero A ver si doy Porque creo que De un movimiento Lo mando Bueno, quizás no Porque tampoco Hay tanta diferencia A ver Se mete con la Máster Ya Vale Captura crítica A ver si lo hacemos Como un legendario A ver si lo hacemos Porque no, no, no Esto no me da igual La verdad Me da bastante igual Si mantiene Intentos inútil O mejor Puede arreglar El resto de las partes De su cuerpo Aunque hayan sido destruidas Es como una estrella De mar de verdad Mientras tenga el núcleo Bien Estará todo bien Si no Ya lo hemos cagado Y tendría que morir Esa estrella de mar Vale Pues ahora mismo Voy a abrir A un huevo Un huevo de estos A ver que me sale A ver si me sale Algo bueno Algo malo Ah, es verdad Tenía que subir de nivel Y todo eso A este Magikarp Vale Este Númel Es de algo Este Voldor También es de algo Y este Staryu También es de algo Me quedan Cuatro huevos A ver Este Magikarp Lo voy a dejar aquí Primero Y lo voy a dejar primero aquí Esta caja Digamos que será Los que puedo usar Pero que estaba ahí Porque aún no están usados Y miradme muertos Mira que bonitos Oh Genesex ¿Alguien recuerda a Genesex? Ay En fin Genesex Genesex En fin A ver Tengo estos tres Y voy a primero Coger solo uno Solo uno Para dejar Ay Soy tonto ¿Verdad? Yo soy muy tonto Yo soy muy tonto A ver Y estos dos Los voy a dejar ahí Mientras que Significa que puedo Coger un huevo Y voy a coger este huevo Y lo ponemos El capazón este Que puedo coger un huevo Aún puedo coger Estos dos Como huevo Es Yo me entiendo Yo me entiendo Aunque yo me entiendo Es suficiente A ver Vale Y a ver Y esto Ok A ver que me sale El huevo Y dependiendo de lo que me salga Que creo que de ninguna forma Voy a cambiar la jode No voy a cambiar La jode Voy a tener que Salir Fuera de cámara Y que suba el nivel A ver que me sale Un Sheldr Que me tiraría un Sheldr Perfecto Sheldr Vale Pues digamos Que es Gastly ¿No? Si Gastly A ver Creo que se llamaba Gastly este Pokémon Si Gastly Gastly Es un Pokémon tan extraño Que nadie ve en su vida Que suerte tengo De encontrarme a este Gastly ¿No? De que me salga el huevo Que casualidad En fin No se ni siquiera yo Por que lo llamo así Me aburría mucho Y mi mente Ha empezado a maquinar Cosas extrañas Mi mente ha empezado A maquinar cosas extrañas Mi mente perturbada Ya sabes No, ya sabes Lo típico A ver Cojo a este Sheldr Y rompecorazo Y caramba Lo tiene Pide agua Y encadenado Encadenado Servía de Encadenado Servía de Que no lo sé Es también firme Perfecto Encadenado Aumenta la frecuencia De moitos Es decir Que te voy a prender Caramba Y golpe de furia Y yo que sé Que hay más Vale Vamos a este Sheldr Aquí Y vamos allá A ver que nos encontramos Por aquí Más en polaresca Yo que sé Porque no me quieren Dejar entrar En el maldito túnel El agua 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 Túnel Oye Tú espera Oh Pepino Hace un poquito No te vi Pepino Ha llegado La hora De nuestro amor Vamos A la cama Vamos a probar Que tal Nos he entrenado A nuestro Pokémon A nuestro Pokémon Pues yo Los he entrenado Muy bien Mejor que tú Pepino Pero que pelazo Tiene Me acabo de tener Que tenía Tiene un pelazo Ay En fin Pesan Perfecto Vale A ver que nivel está A nivel 39 Bueno Está en un nivel Bastante elevado Digamos Vale Muy burquitas Y no tengo Ningún movimiento Que se diga De tipo Hielo Roca Rayo Bueno Eléctrico Me cago en Sabía que debía Haber cambiado De Pokémon Mofa Bueno Mofa Tampoco iba a hacer Otra cosa Que no fuera De ataque Es que tampoco Tengo Otro movimiento Tengo Agarra Metal Pinotazo Salmuera Y surf Por lo que Nada Adelante Compañero Compañera Ya me estás Maltazando Ya me estás Cambiando de género Dejad de cambiarme De sexo No No me gusta Que me anden Cambiando de sexo Todo el maldito día De verdad Que me cambien Mucho de sexo Especialmente Las leflas Tienes Soy una chica Y todos Tienen el síntrome De Oak Que ya sabéis Cuál es El síntrome De Oak Que ahora soy chico Es que ya sabéis El síntrome De Oak Ay En fin Me quita un poquito Un golpe A la encima Tínico Que debería que Faler bastante mal Pero bueno Mejor 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 Porque también Es poco efectiva Pero bueno Borujita nivel 43 Perfecto El efectivo mofo Tampoco me sirvía A este momento mofo A ver Serperior Serperior Eh Renox Quizás Que muy bien Vale Con rueda fuego Puede estar Muy bien A ver Como tenga Bueno Es un bucio Que no ha respondido Porque no se liberó Hasta la sexta generación Que no No Que a lo mejor Yo estoy pensando Adiantando cosas A ver Rueda fuego Dudo que me mate A ver Oja aguda A ver A ver A ver Dime que no me mata Porque si no Ya lo han cagado Y este Renox No No Vale Me quita poco Me quita poco Perfecto Rueda fuego Perfectísimo Este Serperior Me quita muy muy poco Eh Rueda fuego Y allá vamos Portazo No 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 Vale Vale Me quita tan poco Tampoco Me quita tanto Eh Rueda fuego Y casi Es que Es que más rápido Es más rápido A ver Voy a curarme Que a lo mejor Se da por hacer algo Que no es de daño Y con mi raíz de energía Que tengo muy poquitas Jejeje Es que no sé Por qué tengo tantas Bueno quizás Es que esas cosas Son la ganga Hay que decirlo Las raíces de energía Y todo Ostras Me sentí O no Ah no Que tiene espesura Digo Decía que las raíces de energía Y todo esto Son una ganga Espera Espera No 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 jodas No jodas No Wow Por nada Me dijo por nada Porque pensé que me iba a matar Que antes me quitó 62 pedazes Tenía 60 En ese momento Casi me mata Renux Pobre Renux Pobre Vale pues Renux Lleva 37 Perfecto Simi Albecheo Que es el de tipo Fuego Pero lo cierto Es que no me acuerdo Mucho Ah Y en fin Da igual Venga Saca simia Es que siempre me digo Simi 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 Albecheo Albecheo Que no sé cuál es Espera Vale Bueno no me quita tanto Super tío Que ya lo mate Este surf El surf Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Si Perfecto Vale Perfecto Vale 1822 de experiencia Y en chelar pepino Derretado Que vergüenza No ser capaz de extraer Todo el potencial De mis compañeros Si Vergüenza de venir a darte Es que si eh Guay Con lo fuerte que eres Con lo fuertes Que estamos Ah Con lo fuerte que estamos ahora Hasta el propio que va a hablar Se dará el piro Con cuanto lo vea Ay Pero no pienso dejar escapar A esa panda Garrulos Por mucho que corran Vale Mi mente perturba Me hace pensar en cosas Pero no voy a decir Nada mejor Vale A ese burlo Le cueste lo que cueste Aunque tenga que arrancar De la cabeza Una a una A los del equipo plasma Sigue ayudándome Como está ahora Taina Y dale duro a ese poké Y dale muy duro Si si Después de todo Quien lo comentaron Y convidado Le fue a ti Es decir Que tú no me ayudas Porque eres un caronazo Porque eres Bueno vale 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 Pero pues 721 No me jodas Joder Es que si eh A ver La ruta de 13 Lleva la palma El objeto de la ruta más larga De todas Es el de Me queda algo En tu barras Una ruta larga A ver Eh tu que dices Hola Me encanta utilizar el enemigo Con mis pokéon Para abrirme el camino Oh 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 M O Tiene un esclavo De M O 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 Este ruta Este ruta 13 Este Ese 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 Luchador Tiene pinta De que va a ser De tipo Lucha No fastidio Y Rocky Unfly No tiene Ninguno Volado ¿Verdad? Vale Pues a ver Pinses Tampoco Bueno Quizás Volcanion Mira Uy Ya está Más nivel Que volcanio Flipa Vamos de flipar Todos Vale Por aquí A ver Tú que dices Espérame No peleas Ah No pelea Entonces ¿Por qué me acabas De chocar conmigo Y no peleaste antes? ¿Qué me voy a estar contando? Este camino Es mío No No es tuyo Es de todos Es de todos No El camino No es tuyo Ay En fin A ver Acá tegas Yosef Y se que Gordur Y que no sé Que es un Conkel Debería Es un Conkel Bueno Conkel Ah no Conkel Debería Por intercambio Bueno En fin Intercambio Esto de intercambio Que está En este juego Va muy mal Va muy mal De razón Pues que es un emulador Y más terror La Nintendo La CW Esta La conexión Nintendo Hostia que no murió La conexión Me cago en la avalancha Lo que decía La conexión Uy Uy No 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 ¿Cómo No Volcan Volcanion No ¿Por qué? No Es que lo dejó En rojo En nada Lo dejó En nada Bueno Joder Ya Bueno Volcanion Joder Un maldito Avalancha Un maldito Avalancha Se lo acaba De cargar Joder Puta Mierda En fin Bueno Bueno Mientras no Ya no Me haga Masaje Espero que no Espero que no Mataré Y cortaré Y decapitaré A este luchador De Anaíces Esa En fin En fin Pues Voy a tener Que ir al centro Pokémon Voy a tener Que Dejar A Volcanio En la En la caja De los muertos Que hace tiempo Que no me moría Uno Ciertamente Pero es que No quería Que me muriera Nunca Ninguno En dejar En Encajar Ahí En fin En fin En fin En fin Joder Es que A ver Sacar Sacar Pokémon Vale Sacar Y de todos Estos Quizás Aquí a Pues A Gaspi O a Arceus O a Sol O a este Pichu Quizás A este Sol Y lo evoluciono A Flareo Bueno Puede estar bien O quizás A Espion Que tiene Cochada Torcida Pero Ay a ver Que naturaleza eres Jejeje Es naturaleza Bueno Defensa Es lo que más tienes Se supone Que lo que más tienes Es defensa Y menos velocidad Ay Bueno O es al revés Bueno Lo que más tienes Es velocidad Y menos defensa Vale Pues creo Que Voy a sacar A Sheldr Quizás Vale Voy a sacar A Sheldr Voy a sacar A Sheldr Se va a quedar Ahí Habrá que Enchenarlo Habrá que Enchenar A 2 En fin Habrá que Subir De nivel A 2 Ay Bueno Vamos a ir Por aquí A ver Por aquí Y bueno Voy a ir Por aquí Abajo A ver Si encontramos Algo Porque Ya me da Mío Esa ruta 13 Me da Mío Que acaba De pasar Algo Muy malo Vale Ruta 14 Joder Ruta 14 Que Me atormentáis Vale Ruta 14 A ver Que hay Por aquí Que se supone Que puedo Coger Un Pokémon Nuevo A ver Ruta 14 He encontrado Perla Arande Perfecto Perla Arande Bueno Se supone Que por aquí Puedo Coger Un Pokémon No me Cago En todo Combate Pokémon Hola Joven ¿Te importa Le paro Combate Pokémon Conmigo? No Bueno Si Si me Importa Porque Corro El riesgo De que me matas Con tu Megalopu Niña Que es Potente Puede Un Acajar Reventarme A este Burbujitas Que no quiero Como sea Como me reviente Es que lo voy a flipar Lo voy a flipar Vale Surve Vale A ver si no mata De uno Vale Lo dejo con nada Bueno Lo dejo con nada Tampoco Lo dejo amarillo No Patada de salto No No fastidies Vale Vale 52 pesos Porque podía ser Muy muy peligroso Lo sabéis Lo sabéis Perfectamente De que patada de salto Contra este Burbujitas Quizás Si Mata Mata Revienta Burbujitas Nivel 44 Marcasas Cookie Caspita Me aflige Haber perdido Te afligirá A ti Pero a mi que me maté Un Pokémon Me afligiría Aún más Más Mucho más Fliparías Lo que me aflige A mi que me maté Un Pokémon De verdad Es horrible A ver A ver tú A ver tú Por favor Que no me sé Que sea un Pokémon De tipo Lucha O de tipo Léxico Por favor Te lo explico El rumor De la serie Soy un combate Contra la joven Promesa Oh ¿Cómo sabes Que voy a ser Una joven promesa? ¿Y si soy Alguien que no va a triunfar En la vida? ¿Pero tú qué? ¿Adivino? Bueno Es que en este mundo La gente que nos adivina No adivina nada Y los que no son De la gente No adivinoso Sí Lo típico No Más o menos Vale A ver si mataste Del cátiz Por favor Mátalo Por favor Mátalo Sí Muere Del cátiz Del cátiz Lo digo Se ha debilitado Bien Vale Duque Gonzo Fabuloso Juventud Divina Es tesoro Oh Juventud Pues tú ya estás viejo Y tienes el pelo rogado Ah Vale No, no, no Me persigue por descans No El chico este Me persigue por atrás Y 14 ¿Qué? 14 ¿Qué? Luchador anda Joder Estáis por intentar Reventarme A este A este A mi Empolio Estáis por intentar Reventarlo Vale Pues Surf Quizás Están por intentar Reventarlo Matarlo Y yo que sé Matarlo Convoquemos lucha Vale Surf Perfecto Lo mato de uno Este gordur Perfecto Porque si no Podría ser peligroso Muy peligroso Que me podría matar A este Empolio Muchas gracias ¿Qué? Es que me dice cosas Sin sentido Sin mucho sentido Me dice cosas Uy Cuidado con esa Venga Es una luchadora Guay No tiene tipo De Pokémon preferido Voy a sacar A tenazas Bueno Voy a poner A tenazas Por poner Simplemente Por poner Poco más Y a ver A ver Que me dice Esta luchadora Guay Que tiene Mucha swag Comprueba Es cual la forma De echar más Pues A lo bruto No Estratégico Defensa Me cago en todo Oh Oh Combate triple Oh Combate triple Bueno Pues Vale A ver Primero Tijera X Contra este Lillicant Vale Y ahora Empolio Va a hacer Surf Es que Surf también Le da tenazas Y a Rockingfly Y a Rockingfly Es capaz de matarlo Así que voy a hacer Salmuera A este Jai-Gar Y cuidado Con ese Baskuling Que puede darme Rockingfly Bien potente Pero a lo mejor Con un colmillo rayo Que los Hyrule Es que son Bastante rápidos ¿Ves? Es que son Rapidísimos A ver si lo mata También tiene un ataque potente Vale No mata Tijera X Vale Por favor Mátero Es que Cuidado Vale Lillicant De verdad Que los combates triples Me dan fobia Soy Tripo No Tripofobia Es otra cosa Tripleofobia No sé No sé Sencillamente no sé Vale Oh Perfecto Baskuling Agarratacel Perfectísimo Así no me toca Vale A ver Este Jai-Gar Muere Vale Pues ahora Única y exclusivamente Queda ese Baskuling Que ese Baskuling Va a morir ahora Con Con Niña Rayo Y se muere O con lo que sea Bueno Este ya 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 No 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 Que A lo mejor Ya voy a cambiar Que a lo mejor Hace demolición Y Le da Este Mujitas Y eso sería Una cosa Bastante extraña Muy Muy extraña Demasiado extraña Que lo hay Queda Demasiado extraña Aunque lo Tengo bastante Mejor Prevenir que curar Siempre Mejor Prevenir que curar Vale Mejor no hago nada Con ese Tenaz Es que bueno Me da miedo Y saco un huevón Para que Recupere Para que Gane un poquitín De experiencia Que está en el 34 Con menos nivel Del equipo Vale Pues Combat Triple Ha ganado Burkita nivel 45 Que está siendo El más potente De este equipo Por ahora Que ya alguien Le superará Ya veréis Entrará Guay Elie Increíble Que me parece Haber nacido Para esto Para que Para los combates Triples No Me dan Fobia Vale A ver Por aquí Y a ver Por aquí Vista Para el entrenador ¿Cuánto es el vídeo Desear por los que Me he visto De la pantalla Pulsando Para el control Y que me importa Eso Pues ahora No me importa Casi 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 Lo esquivamos Lo esquivamos Venga Es que por aquí No Por aquí Espera Por aquí No capturé Ningún Pokémon De esta ruta No capturé Ninguno Por lo que Está perfecto Ahora voy a Capturar a uno Y bueno También voy a tener Que ir a mirar La caja Bueno La caja No El email Bueno Sí El email Los emails Que he recibido En mi correo De Trimony Youtube Ahora que email Punto com A ver si He recibido Algún huevo Bueno A ver No me he investigado Sin huevos Y si pudieras También Enviar un huevo Al correo Que está en la descripción Que es Trimonyoutube Ahora que email Punto com Si pudieras Enviar un huevo Que estaría genial Y si preguntáis Cómo hacer los huevos Pues he hecho Un vídeo sobre eso Busquéis la lista De reproducción De Pokémon Blanco Egglow Que estará también En la descripción Que está hecho Reestructurado Un poquitín En la descripción Digamos Y está en la lista De reproducción De Pokémon Blanco Egglow Y el primer vídeo El primer vídeo De todos Es el de Enviadme vuestro huevo Mandadme vuestro huevo Por lo que Si me pudieras Mandar más huevos Al correo De Trimonyoutube Para email Punto com Os lo he decidido Muchísimo Venga Mirad todos En la descripción Que está El correo En la lista De reproducción Donde está El vídeo De cómo enviarlo Y que Es esta cantidad De gemelos Tlizos Tlizos No 4 7 Es Tlizos A ver Bailamos Y bailamos Y Tarnison Y un día Desaparecemos De su petón De su petón Me cago ¿Pero qué? ¿Qué me está? ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Bueno Voy a ir acabando El vídeo aquí Que No acabo de comprender eso Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribíos Si no estáis suscritos Si has llegado hasta aquí Comenta ¿Cuál es la respuesta A este petón? Que es Expulsa un gas helio A temperaturas inferiores A los menos 150 grados A través de sus cristales Romboides Y congelas Y es un amigo Esa sería la pregunta De este vídeo Como hice en el vídeo anterior Estoy haciendo En estos vídeos De apagón blanco Serlo Pues sería ese Expulsa un gas helio A temperaturas inferiores A los menos 150 grados A través de sus cristales Y romboides Y congelas Y es un amigo Pues eso sería La pregunta De este vídeo Y también podéis comentar Lo que os dé la gana Seguidme en Twitter Que te doy un montón de mierda Pero estaréis enterados De lo que pasa en el canal Y si también Pudieras rellenar Un formular que está en la descripción Estaría encantadísimo Y recordad que podéis seguir Enviándome huevos Que estaréis mirando Mirando El correo Para ver si me envíen huevos Y ya como os dije Hay una lista de reproducción En la descripción De Pokémon Blanco Serlo Pincháis ahí Y os llevo a una lista de reproducción Y el primer vídeo Es en de huevos De cómo enviarlos Y bueno pues Eso es todo Y adiós a todos Chao